Bienvenidos, la iglesia adventista del séptimo día tiene su punto de partida el martes 22 de octubre de 1844, pero su organización oficial fue en el año 1863, a la fecha de hoy cumple 159 años de organización. Quédate aquí que vamos a desarrollar esta noticia. Eventos actuales, noticias desde el ángulo profético, con tu pastor Enoch Martín, tu pastor virtual, con el siguiente titular, 159 años de organización adventista. Preguntamos, ¿desde cuándo formas parte de esta hermosa familia? Tu respuesta en los comentarios. Historia. El 21 de mayo de 1863 fue la primera sesión de la Asociación General en Battle Creek, en Michigan. En esa fecha, la iglesia recién organizada tenía solo 3,500 miembros, distribuidos en 125 congregaciones locales. Hoy, 159 años después, estamos en 212 países, predicamos en 516 lenguas y dialectos diferentes. Tenemos más de 27,000 congregaciones y somos más de 21 millones de adventistas alrededor de la tierra. El espíritu de profecía declara, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como sentinelas y transmisores de luz. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Joyas de los testimonios, página 288. También, la profetisa arguye y declara, un diluvio de mundanalidad invade la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. El conflicto de los siglos, página 382. La escritura, la Santa Biblia, declara, Amos 9, 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Y el espíritu de profecía comenta, no digamos, detén tu mano, Dios, la iglesia debe ser purificada y eso sucederá. Testimonios para la iglesia, el tomo 1, en la página 98. Que se sepa, que la iglesia adventista, después del juicio de los vivos, triunfará en todo el mundo. Y el espíritu de profecía lo confirma. Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Ha de salir a todo el mundo, vencedora y para vencer. Profetas y Reyes, página 535. Hermano y hermana, gracias por llegar hasta aquí en esta noticia. Por favor, responde a la pregunta en la sección de comentarios. ¿Desde cuándo formas parte de esta hermosa familia adventista? Tu respuesta ahí abajo. Dale me gusta y comparte, por favor, a nuestro querido pueblo. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!